No me canse de todo, ya no quiero saber de ti A veces pienso que el amor se me escapó de mí Ya no me queda momento para pensarte Escucha Ya mi corazón no está Oye, ¿cómo lo dejaste? Ya es muy tarde Ya es muy tarde Seguro que hay tarde Vamos a tomarme una copa y vamos a brindar para olvidarte Tú, mi hermanita Ya es muy tarde Ay, yo Ya es muy tarde Seguro que hay tarde Ni contigo Ni contigo Ni con nadie Es chulo, pa Agua pasada, mami, nos muevemos lino Ya es muy tarde, arranca por donde mismo te urino Ando con marijuana y sobre la sol Daniel Esta noche nos vamos a apoyar Sostero y sin compromiso, perdimos la costura hoy Pero la que se ve de raro la opinión Yo soy el rey de toda locura Dicen que el tiempo todo lo ocurre Ya es muy tarde Ya es muy tarde Seguro que hay tarde Vamos a tomarme una copa y vamos a brindar para olvidarte Tomarlo en nosotros Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ni contigo Ni contigo Ni con nadie Ni con nadie El día que te fuiste No sabes lo que hiciste Te lo jugaste todo Y en el juego me perdiste Me cansé de tu celo y de tu pelea Y yo, entonces te olvidé Hace que un clavo saca al otro Y yo hace rato te saqué Ya me cansé de todo Ya no quiero saber de ti A veces pienso que el amor se me escapó de mí Ya no me quedan momentos para pensarte Ya mi corazón no está como lo dejaste Ya es muy tarde Ya es muy tarde Hoy voy a tomarme una copa y voy a brindar para olvidarte Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ni contigo Ni contigo Ni con nadie Ni con nadie Ni con nadie Ahora escucha León León no coma león No, no, no Y hombre No coma hombre No, no Esto es loco con todo mundo Yo no estoy creyendo en ningún hombre Ya es muy tarde Ya es muy tarde Hoy voy a tomarme una copa y voy a brindar para olvidarte Ya es muy tarde Ya es muy tarde Ni contigo Ni con nadie Y de ahí de él Zulopá Leniel Moura Repasma Music Pop Yeah Moura 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 Gracias.